Pues fíjense que el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, publicó a través de Twitter que unos mensajes que están hablando en contra de todo el aislamiento y el tema de la salud. Él puso Free American Now, pero antes había estado publicando información, publicando artículos que hablaban del impacto económico de lo que tenía el coronavirus en los empresarios. Entonces, ha sido, y ahorita lo pueden ver en Twitter, en Google Trends, es una tendencia porque este empresario pues se está diciendo, no está siendo responsable y se está enfocando todo en el tema económico. Y bueno, con sus tweets y compartir esta información, pues ahora está siendo parte de una tendencia de los negocios Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX. Pues muy bien, vámonos rápido a la noticia de los negocios de este miércoles 29.